El incremento global del nivel del mar se ha acelerado en las últimas décadas en lugar de aumentar de manera constante, impulsada de forma principal por mayor derretimiento en Groenlandia y la Antártida, reveló un nuevo estudio de la NASA y Europa. La investigación basada en 25 años de datos satelitales expone que si la tasa de aumento de los océanos continúa a este ritmo, el nivel del mar aumentará 65 centímetros para 2100, publicó la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. La progresión podría causar problemas significativos a las ciudades costeras, según la nueva evaluación de la NASA. De acuerdo con la Agencia Espacial Estadounidense, las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra aumentan la temperatura del aire y agua, lo que hace que el nivel del mar se agrande de dos maneras. La NASA detalla que la tasa de aumento del nivel del mar en la era de los satélites ha crecido de forma aproximada 2.5 milímetros por año en la década de 1990 a 3.4 milímetros por año en la actualidad. Notimex.